Este no es el video especial, 50 suscriptores, simplemente es un aviso que quiero hacer algo diferente. Así que todos los que vean este video tienen que comentar abajo una pregunta. Lo que vas a hacer va a ser que cada uno que mire el video me haga una pregunta y yo la conteste. Tampoco tan personal, como cuál es tu nombre o dónde vives. Algo secundario como cuál es tu juego favorito, tu canción favorita, la canción que más odias. Algo por el estilo. Ya que, bueno, es una idea que se me ocurrió y, bueno, creo que está bien. Así que, eso. Este no es el video especial, va a ser en unos días. Por necesito mínimo tener unos 25 preguntas, mínimo. O pueden ser más, así que no se preocupen. Quiero hacer más que otra cosa para conocernos un poco y llevarnos mejor. Así que, bueno, espero sus preguntas y el video especial va a ser en unos días. Así que, nada más. Me despido y comenta. Estoy muy emocionado, en serio. Nunca pensé que íbamos a llegar a los 50 suscriptores. Ya vas a la mitad de mi meta porque mi meta es llegar a los 100. Y, bueno, vamos a ver si podemos llegar al fin. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar al fin. Gracias.